La preocupación llevó a doña María a consultar en el hospital Saldaña por un proceso viral que la afecta desde hace algunos días. ¿Y entonces por qué pasó? Solo por la gripe. ¿Y qué le dijeron? Por la mocosera nomás. Nada, solamente la gatadina y nada. ¿Y qué le motivó para venir a pasar consulta? ¿O siempre que tiene gripe usted viene a pasar consulta? No, hay que estar prevenido. ¿Por el nuevo virus? Así es, como sabemos. Con 60 años de edad, pensó que lo ideal era que un médico especialista descartara si es portadora del coronavirus. No, no me da ninguna recomendación, solamente que hay que lavarse las manos, así hace bien, lavar todas las cosas que no tiene para comer. Como a doña Mari, el coronavirus ha despertado preocupación. Muchos están consultando en el hospital Saldaña, lugar donde se ha habilitado un área especial para atender a personas con procesos febriles y bronquiales. Prevención, aislar a los pacientes que tienen síntomas respiratorios para que no estén con todos. Es decir, que todo el que viene con síntomas como febriles o cuestiones virales, la pasan acá primero. Si es respiratorio. El fin de semana, el gobierno descartó oficialmente que el país tenga un caso por coronavirus. Es más, aseguraron que no existen casos sospechosos. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.